Muchas gracias, señora alcaldesa. El Grupo Municipal Popular, el mismo viernes pasado, cuando se hubieran producido los disturbios de la MAPIES, ya anunció su intención de presentar una moción de urgencia que sustituimos al tener ya la información práctica completa de todo lo que había sucedido. Solicitamos en esta moción de urgencia, en primer lugar, que el Pleno Ayuntamiento de Madrid, como no puede ser de otra manera, y todos los grupos municipales hemos hecho en reiteradas ocasiones la mente, el fallecimiento de Mamé en Valle y, básicamente, además de sus condolencias a todos sus familiares, a todos sus allegados. En segundo término, el Grupo Municipal Popular solicita la exigencia de responsabilidades políticas que se centran en el cese inmediato de don Javier Barbero, delegado del Área de Seguridad y Emergencias, como consecuencia de la responsabilidad clara que tuvo el equipo de Gobierno en el alentamiento de los disturbios que se produjeron en la MAPIES y que, habiendo tenido una actuación diligente bajo el principio de responsabilidad institucional, podría haber evitado o, cuando menos, podría haber paliado. Señor Barbero, usted secuestró la información que le dio la Policía Municipal. Usted estaba con Marta Higueras y con Jorge García Castaño en la MAPIES y no tuvo a bien en ningún momento comunicar a los madrileños las circunstancias exactas en que se había producido el fallecimiento, lo cual hubiera evitado que el bulo corriera por Twitter, fundamentalmente propagado por el entorno de Ahora Madrid y el entorno de Podemos. Como único aturuvante que tiene el señor Barbero, podemos decir que siguió la doctrina Manuela Carmena Castrillo. Sentencia de apelación de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de junio de 2010. Ponente Manuela Carmena Castrillo. Hay que tener en cuenta que la Policía Municipal ha tomado la decisión de detener a una persona presumiblemente por haberles desobedecido e insultado. Existe una incuestionable contradicción de intereses entre los mismos en cuanto ostentan la condición de denunciantes y ofendidos y el denunciado y ofensor. Si la señora Carmena en las sentencias equiparaba a los atestados policiales a aquellos que habían sido detenidos por desobediencia o agresiones, ¿qué no iba a hacer el señor Barbero? Aplicando esta misma doctrina y ocultando a todos los madrileños que se había producido el fallecimiento por causas naturales y que la Policía se había limitado a actuar para tratar de salvar desesperadamente la vida de esta persona. También solicitamos que Manuela Carmena pida disculpas públicas a la Policía Municipal. ¿Por qué? Porque era la alcaldesa de un equipo de gobierno que lo único que hizo fue un ejercicio de responsabilidad que derivó en la producción de los gravísimos disturbios. Hablamos del tuit insoportable de Romy Arce cuando declaró que era lo mismo que la muerte de Lucrecia Pérez. Hablamos de la actuación de la portavoz desaparecida, salvo por un tuit donde también alentaban las sospechas. Hablamos de la propia alcaldesa que, por cierto, y a la vista de lo que pone en esta sentencia, a todos nos queda claro por qué no ha querido responder la pregunta de si tenía o no la información. Por supuesto que la tenía, pero también tenía la desconfianza hacia la Policía Municipal o del señor García Castaño, que supongo que usted cuando recibe su nómina de 7.000 euros al mes debe aborrecer el capitalismo en el que vivimos. En definitiva, tienen ustedes que pedir perdón a la Policía Municipal, asumir su responsabilidad y mandar un mensaje de apoyo. Y lo último, señora alcaldesa, vaya a lavapiés. Muchas gracias. Muchas gracias.